Y vamos a enlazar a esta hora con el Museo Boliviano, porque es que tras... Bolivariano, ah ok. No, sí, Boliviano. Boliviano, tras el anuncio y la decisión de ayer de instalar la Comisión por la Verdad, pues ya tenemos a esta hora nuestro compañero Jadrúbal López. Él nos da un contexto de lo que allí a esta hora está ocurriendo en el marco de esta acción, de esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante, Jadrúbal. Iniciamos la presente transmisión en vivo y directo desde el Salón Batalla de Junín, del Museo Boliviano de Caracas, donde se realiza hasta ahora la instalación de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública. Vamos a escuchar palabras de su presidenta, Delcy Rodríguez Gómez. Buenas tardes. Bueno, hoy es un día muy importante para Venezuela. Acabamos de terminar en sesión privada la primera reunión de trabajo de esta comisión que hoy se instala formalmente en su sede, el Museo Boliviano que se encuentra en la ciudad de Caracas. Hemos escuchado por parte del Fiscal General de la República, el doctor Tarek William Saab, la denuncia gravísima que presentaron constituyentes esta mañana en la Fiscalía General de la República. Sin duda, lo habíamos advertido al país. Hechos bochornosos, de corrupción, enfocados también hacia la inacción del Ministerio Público como titular de la acción penal en Venezuela, estaban ocurriendo en la Fiscalía General de la República. Hoy fueron presentadas evidencias muy contundentes de una red de extorsión liderada por el esposo de la señora Luisa Ortega Díaz. Y hay que señalarlo porque la gravedad de estos hechos trasciende incluso esta denuncia. La inacción durante más de una década al frente de esta institución propició y promovió la impunidad como nunca antes la habíamos visto en Venezuela, lo cual facilitó y generó los hechos de violencia con fines políticos para la desestabilización de la República, para afectar la paz y la tranquilidad pública. Allí hay que dirigir también la investigación. Y habíamos dicho, como lo anunciara el convocante de esta Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, vamos a la sanación de Venezuela, vamos a la rectificación en el ámbito de la justicia, vamos a combatir la impunidad. Y apenas se instaló la Asamblea Nacional Constituyente en su primera sesión, removió de su cargo para que atendiera los procesos que se le siguen a la señora Luisa Ortega Díaz y designó un fiscal honesto, imparcial al frente de esta institución y que hoy esta Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública cuenta con el honor de tenerlo dentro de sus integrantes. Yo quiero anunciar al país uno a uno los integrantes de esta comisión. No son cualquiera, son personas de amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, son personas de amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de políticas públicas dirigidas a apaciguar la violencia, políticas dirigidas hacia nuestros jóvenes. Quiero entonces informar que estamos haciendo instalación formal con el fiscal general de la República, el doctor Tare William Saab. Desde muy jóvenes vimos sus pasos en defensa de los derechos humanos frente al terrorismo de Estado que se ejercía en la Cuarta República cuando la hoy oposición venezolana era gobierno. Nos acompaña también el defensor del pueblo, el doctor Alfredo Ruiz, reconocido en su trayectoria desde las organizaciones en defensa de los derechos humanos. El ciudadano Larry Deboe, que es el secretario de esta comisión y también es comisionado nacional para los derechos humanos y el agente del Estado venezolano para los derechos humanos. comprometido en toda su carrera en el ámbito de la protección y la garantía de los derechos humanos. Nos acompaña la constituyente Carmen Meléndez y el constituyente José Vicente Rangel Ávalos, ambos constituyentes también muy conocidos por su actuación, la almiranta en jefa por ser la primera mujer al frente del Ministerio de la Defensa. Un Ministerio de la Defensa apegado a la doctrina bolivariana de Defensa Integral de la Nación, respetuoso de los derechos humanos. Y bueno, nuestro querido, como se le llama, Pepe Rangel, todos conocen su trayectoria en el ámbito de políticas de intervención contra la violencia y en atención a nuestros jóvenes. Nos acompaña también representantes del Comité de Víctimas, el constituyente igualmente, Luis Durán. Todos sabemos la penosa historia que acompaña, que convirtió al constituyente Luis Durán como víctima cuando una guaya asesina le quitara la vida a su hijo en las guarimbas del año 2014. Nos acompaña Maite, que es representante del Comité del Sicariato Campesino. Maite García, les agradecemos a ustedes como voceros y representantes de las organizaciones de las víctimas. Edgar Márquez, representante de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del año 2002. María Eugenia Roussian, representante de una ONG de Derechos Humanos, de Fundalatin, de trayectoria. Nosotros nacimos y ya existía Fundalatin con reconocimiento a nivel internacional. Bueno, quiero saludar particularmente a la profesora Soraya Alashkar. Todos conocemos cuál ha sido su papel en lo que tiene que ver el saneamiento a nivel de las policías, que forman parte también del sistema penal en Venezuela. Políticas públicas dirigidas siempre dentro de la revolución bolivariana, la garantía de los derechos humanos. El aporte que ha hecho la profesora Soraya Alashkar en ese ámbito ha sido trascendente y saludamos que hoy forme parte de esta comisión. Y tenemos también la bendición con el padre Numa, formando parte de esta comisión, que va a atender el tema del odio. Así como se ha inoculado el odio en un sector de la sociedad venezolana, hoy tenemos que ir con un mensaje de amor, y nada mejor que el mensaje de amor de Jesucristo, de Cristo, nuestro Cristo Redentor, y darle la bendición al trabajo de esta comisión para la verdad. Muchas gracias, padre Numa. Bueno, nos acompañan asesores, también muy reconocidos a nivel nacional e internacional, como la profesora Elsie Rosales y el profesor Carmelo Borrego. Dirigidos nuestro ámbito de actuación a la determinación de la verdad en los hechos violentos, con fines políticos, delitos conexos, que se han cometido desde 1999 hasta el presente para desestabilizar y para derrocar al gobierno constitucional, que desde 1999, primero con el comandante Chávez y ahora con el presidente Maduro, han sufrido los embates de una violencia que solamente tiene como objetivo derrocar al gobierno, desestabilizar la república y procurar una intervención internacional. La violencia como la vivimos en el año 2017, daba la vuelta al mundo, las fotos, como si en Venezuela estuviésemos inmersos en una guerra civil, como si estuviésemos inmersos en un conflicto bélico. Todo muy alejado de la realidad. Y hay que agradecerle al presidente de la república, quien al convocar el proceso constituyente, al activar el poder constituyente originario, llegó el 30 de julio, como habíamos dicho, un lindo amanecer para Venezuela. Llegó como un bálsamo tranquilizador frente a las expresiones y los focos de violencia que durante tres meses estuvimos sometidos intensamente los venezolanos y las venezolanas. Habíamos dicho que esta constituyente traería un poder sanador y es sanar a la sociedad venezolana. Bueno, hoy hemos tenido una sesión cerrada de trabajo donde hemos abordado distintos puntos. El primero de ellos, cuando el jefe de Estado se presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente para subordinarse y reconocer al poder constituyente originario, consignó comunicaciones que fueron dirigidas por el diputado Julio Borges contra la banca Goldman Sachs, a la banca Goldman Sachs y a inversionistas australianos para que, en primera instancia, no se dieran líneas de financiamiento internacional a Venezuela para la adquisición de medicamentos y alimentos. En segunda instancia, para evitar inversiones internacionales en Venezuela para su desarrollo. Ambas comunicaciones y otras de igual naturaleza fueron enviadas por el diputado Julio Borges para afectar el sistema socioeconómico y financiero venezolano. Y entra dentro del ámbito de competencia de esta comisión, porque sabemos que la afectación del modelo de inclusión social, del modelo de igualdad, del modelo de derechos humanos busca justamente propiciar y generar condiciones de violencia en Venezuela. Yo he consignado entonces, ante el seno de esta comisión, estas comunicaciones que fueron entregadas por el jefe de Estado y hemos entonces aperturado una investigación para determinar no solamente la verdad, sino también la responsabilidad en los hechos donde se haya afectado el desarrollo económico de Venezuela. En segunda instancia, hemos decidido aperturar una investigación contra las personas responsables de los hechos de violencia acaecidos en el año 2017. En primera instancia, por la gravedad, por lo que se generó y lo que cultivó como crímenes de odio durante la ejecución de estos hechos violentos y sus delitos con ex. Hemos visto materiales, hemos visto tweets, hemos visto mensajes por las redes sociales, hemos visto fotografías de líderes de la oposición venezolana responsables de la convocatoria y organización de los eventos violentos en Venezuela. Por citar solamente uno de ellos, Venezuela estuvo durante más de tres meses acostumbrado al tipo de imágenes donde un diputado de la república se dedicó a propiciar y a promover los hechos violentos con fines políticos en Venezuela. En consecuencia, en la sesión de trabajo hemos decidido aperturar una investigación a quienes son los responsables de la convocatoria y de la organización de estos hechos violentos. De igual forma, he informado que recibimos en la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo anunciamos ayer en el país, la solicitud del presidente Nicolás Maduro para que se haga una declinación de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria de los hechos violentos acaecidos durante el mes de marzo y agosto de 2017. Esta comisión actuará en consecuencia a comunicar a los órganos del sistema penal correspondiente. Finalmente, hemos decidido enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que remita a la Comisión de la Verdad el listado completo de postulados y postuladas a cargos de gobernador y gobernadora, a fin de determinar si alguno de los postulados está en curso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública. Tenemos que prevenir que la sociedad venezolana sufra las consecuencias de personas que ocupan cargos y utilicen los cargos con fines desestabilizadores. Ya lo vimos en el año 2015, cuando sorpresivamente fueron electos diputados por la oposición venezolana, incursos en homicidios y violencia de género. Bueno, esta comisión será muy cuidadosa, será muy celosa de prevenir que exista algún postulado o postulada a cargo de gobernador o gobernadora que esté o haya estado en curso en la violencia con fines políticos. Bueno, hoy es un día de anuncios muy importantes para el país. El presidente de la República dijo que la constituyente vendría a poner orden y llevamos apenas un poquito más de una semana en actuación, en sesiones, trabajando, disipando la violencia en Venezuela, preservando y defendiendo la paz, la tranquilidad pública. No puede existir, en ningún país del mundo puede existir desarrollo económico si no existe paz, si no existen las condiciones en tranquilidad para que las fuerzas económicas, las fuerzas productivas, las fuerzas comerciales puedan desplegarse en actividad económica. Y por eso la importancia de que las primeras medidas asumidas y adoptadas por la Asamblea Nacional Constituyente y ahora por la Comisión para la Verdad estén dirigidas a defender a todos los venezolanos y a todas las venezolanas de la violencia, de preservar la paz. Porque Venezuela está destinada a convertirse en una gran potencia para nosotros alcanzar el Estado que nos merecemos como pueblo, el Estado que debemos atribuirle en memoria a la historia de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras. Debemos cuidar con muchísimo celo la paz y la tranquilidad que nos merecemos todos los venezolanos y todas las venezolanas. La Comisión de la Verdad llegó justamente para que el país sepa la verdad, para que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir, para que se pueda dar un proceso de entendimiento, Padre Numa, entre los victimarios y las víctimas, los venezolanos. Desde nuestra diversidad, desde nuestras diferencias políticas, cualesquiera ellas sean, debemos reconocernos los unos a los otros y debemos entendernos desde la diversidad. Y esta Comisión tiene como destino el entendimiento amoroso de los venezolanos. Debemos aprender nuevamente desde esa nueva espiritualidad a los cuales nos convocó el Presidente de la República en la Asamblea Nacional Constituyente. Debemos desde esa nueva espiritualidad reencontrarnos como venezolanos, como venezolanas, reencontrarnos como hermanos, como hermanas que somos. Podemos ser distintos y no odiarnos, sino amarnos. Pero para que eso pueda ocurrir, debe saberse, debe determinarse la verdad de lo que ocurrió. No, porque pareciera que todo el mundo pretende tener una verdad. Bueno, la verdad se va a llegar a través de la investigación, a través de la ciencia, a través de un método, nosotros vamos a determinar la verdad. Y vamos a determinar también las responsabilidades en esos hechos acaecidos que enlutaron a muchas familias venezolanas. No estamos poniéndole un apellido político o partidista a ninguna de las víctimas, porque todos son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y en honor y en homenaje a las víctimas de la violencia con fines políticos, nosotros vamos a determinar las responsabilidades para que se aplique la justicia. Debe existir justicia y a través de la justicia consigamos todos en nuestra alma la paz, la reconciliación nacional y el entendimiento nacional. Bueno, aquí estamos, en la sede de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, desplegados ya en trabajo, vamos a tener distintas comisiones de trabajo enfocadas a estas líneas principales que lleva como nombre nuestra comisión, pero también enfocadas al bienestar de los venezolanos y de las venezolanas. Es un motivo de alegría que ya esta comisión esté trabajando. Vamos a incorporar profesionales, vamos a incorporar asesores y destacados invitados internacionales en esta materia. Todos juntos, como hemos dicho, tomémonos de las manos y digamos desde nuestro corazón para la guerra nada. Muy buenas tardes. Un abrazo de Belsi Rodríguez, presidenta de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz y presidenta también de la Asamblea Nacional Constituyente, destacaba que esta comisión estará abriendo una investigación para determinar las responsabilidades donde se haya afectado el desarrollo económico de nuestro país. De igual forma, abrieron una investigación a los responsables de la convocatoria de las organizaciones violentas de los hechos ocurridos durante el 2017, también en el Estado venezolano. Este es el desarrollo que se realiza con esta instalación de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública. También presentaba la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente a los integrantes de esta comisión. Son 13 integrantes quienes forman parte. Tarek William Saab, fiscal general de la República. Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Carmen Meléndez, constituyente. También José Vicente Rangel Ávalos, constituyente. Como secretario estará formando parte Larry Deboe y demás asesores e integrantes de organizaciones no gubernamentales que estarán prestando sus servicios en esta comisión que busca investigar los delitos conexos y políticos ejercidos en nuestro país desde 1999 hasta la actualidad. Destacaba Delcy Rodríguez que esta comisión tendrá facultades plenipotenciarias y las recomendaciones que de ella emanen serán vinculantes con las demás ramas del poder público nacional de los poderes constituidos. Esta comisión por la verdad, la justicia, la paz y tranquilidad pública estuvo reunida hace unos instantes en privado determinando todas las líneas y estrategias que estarán desarrollando durante su desarrollo y su institución. Como ya lo mencionaba, que tendrá como sede el Museo Boliviano de Caracas. Además destacaba Delcy Rodríguez que otra de las funciones de esta comisión será prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestro país, por lo que promoverán la convivencia y consolidarán la paz en Venezuela. La verdad es el pueblo. El presidente contacto desde el Museo Boliviano de Caracas, donde hace unos minutos se instaló la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Vamos a estar escuchando palabras de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. A la sede de la Comisión para la Verdad, como bien informamos temprano, previamente, antes de la instalación formal en la sede de la comisión, tuvimos una reunión de trabajo. Anunciamos los puntos, las aperturas de investigaciones en los casos de afectaciones al sistema socioeconómico y financiero en Venezuela. Cartas que habíamos recibido por el jefe de Estado en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí decidimos aperturar una investigación sobre las comunicaciones enviadas por el diputado Julio Borges que afectan directamente la adquisición de medicamentos, de alimentos, que afectan directamente el desarrollo de Venezuela. Por otro lado, aperturamos ya una investigación que va a ser más amplia, va a tomar más tiempo, dirigida a los responsables en la convocatoria y organización de las protestas violentas en Venezuela, específicamente las ocurridas en el año 2017. Vamos a la determinación de la verdad para que los venezolanos entendamos el origen, la causa ilícita y legítima de los hechos de violencia que han afectado la paz y la tranquilidad pública. Esta es una comisión dirigida a la tranquilidad, dirigida a defender la paz, a que se haga justicia, pero al encuentro entre los venezolanos y las venezolanas a través de la paz y de la verdad. Vamos a un proceso de reconciliación nacional, a sustituir el odio por el amor, vamos nuevamente a enseñar y aquí tienen que estar involucrados todos los sectores de la sociedad venezolana, sin distingo partidista, sin distingo político, religioso, cultural, vamos todos, debe inspirarnos solamente la convivencia pacífica, debe inspirarnos la preservación de la paz y de la soberanía en Venezuela, no dar falsas excusas ni pretextos para una intervención internacional. Un papel muy importante de la comisión, redireccionar el odio hacia el amor, redireccionar la intolerancia hacia la convivencia pacífica, bueno, son decisiones muy importantes dirigidas justamente a eso. Igualmente informamos que vamos a enviar una comunicación al Consejo Nacional Electoral para que envíe la lista completa de todos quienes se han postulado para cargos de gobernadoras y gobernadores, para que más nunca nadie ocupe un cargo y prevaliéndose de esa posición pública, afecte la paz y la tranquilidad de Venezuela. Queremos determinar si alguno de los postulados, indistintamente de su filiación partidista o política, ha estado incurso en hechos de violencia. Hay que prevenir, hay que prevenir que se repitan los hechos de violencia en área de preservar la tranquilidad de la sociedad. Y bueno, finalmente, ayer nosotros informamos a la Asamblea Nacional Constituyente la solicitud formal que presentó el presidente Nicolás Maduro para la declinación de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria en aquellos casos de violencia con fines políticos y delitos conexos cometidos entre el mes de marzo y entre el mes de agosto de 2017. Veníamos también de un anuncio muy importante de un grave caso de corrupción que se venía dando en el Ministerio Público. El esposo de la ex Fiscal General de la República, la señora Luisa Ortega Díaz, bueno, incurso, como bien mostró evidencias contundentes el Fiscal General de la República, es incurso en una red de extorsión. Sabemos el papel dañino, terrible, que para la justicia jugó este personaje del frente del Ministerio Público, causante y promotora de la violencia con fines políticos, porque la impunidad que ha reinado en Venezuela en los últimos años propició la impunidad, alentó a los violentos a ejercer violencia para derrocar y para desestabilizar la República. Bueno, hay una responsabilidad muy directa, hay una responsabilidad muy directa que esta Comisión de la Verdad también va a atender. Ustedes estipulan participar en el proceso judicial contra la ex Fiscal de la República y contra su esposo y demás fiscales del Ministerio Público. Bueno, nosotros hemos dicho desde esta Comisión de la Verdad que aquí se va a determinar la verdad de lo que ha ocurrido desde 1999 hasta el año en curso en cuanto a la violencia con fines políticos, delitos conexos, delitos que han afectado el sistema socioeconómico venezolano, que han afectado el sistema financiero venezolano. Es un solo paquete que ha pretendido desde los centros imperiales ordenar a través de factores que han usurpado la política en Venezuela y la han sustituido por acciones criminales. La Comisión de la Verdad va a atender esos casos. ¿Ya tienen alguna oposición que han provocado los hechos violentos que ustedes van a investigar por esta Comisión? ¿Tienen algunos nombres? Fíjate, hay hechos notorios y comunicacionales. Yo simplemente mostré la foto de uno de los diputados responsable de la convocatoria y la organización de la violencia, responsable de la convocatoria a trancaso donde murieron venezolanos, casos horribles donde vimos que una mujer embarazada perdió la vida al igual que el niño que estaba por nacer porque no pudo llegar al centro de asistencia. Vimos también personas que perdieron la vida porque no pudieron llegar a un centro de salud. Estamos hablando de hechos públicos, notorios y comunicacionales. Y en base a eso estamos aperturando investigación y en el transcurso de las investigaciones iremos anunciando responsabilidades y responsables de estos casos. ¿Estiman realizar nuevas propuestas para reformar el sistema judicial a propósito de las propuestas realizadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia? Sí, sin duda. Ustedes bien saben que en la Comisión de la Verdad previa a la que se instaló a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente nosotros dijimos que traeríamos formalmente a la constituyente una propuesta que es trasladar la titularidad de la acción penal a la víctima. No hay doliente más directo que la víctima para la persecución de un hecho delictivo. Y esa es una propuesta concreta. Los venezolanos y las venezolanas llegamos a la situación de violencia actual porque dependíamos de un funcionario que fue tomado por la extorsión, por la corrupción, por la inacción, por la inactividad y nos llevó a la situación de violencia. Aperturó los procesos intervencionistas con afirmaciones destempladas sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. ¿La defendación de diputados de oposición para que integraran esta comisión? ¿Han sido notificados? Ya eso está en la ley. Hay tres diputados de la oposición que deben ser nombrados. Por ello, nosotros estaremos a la espera que le informen a la comisión. Palabras de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y presidenta también de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública dando parte de los puntos principales que están siendo trabajados y discutidos durante esta instalación de esta comisión. Destacaba también que estarán realizando participación en el antejuicio de mérito realizado contra la exfiscal general de la República. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Museo Boliviano de Caracas. Vamos a estar también conversando con el padre Numa Molina, quien también forma parte de esta comisión. Para la Verdad, la Justicia y la Paz, que estará realizando, él forma parte también de esta comisión. Vamos a recibirlo. El padre Numa Molina, para que nos comente, padre, ¿cuál es la importancia de esta instalación que busca garantizar la paz en nuestro país a propósito de estos hechos violentos que han suscitado en los últimos meses? Bueno, para mí, si se trata de garantizar la paz y de que el país sea feliz, de que podamos realmente vivir como soñamos todas y todos los venezolanos, pues yo creo que mi aporte tiene que ir en esa línea. Para cualquier cristiano o cristiana, la paz forma parte de una de las bienaventuranzas, ¿no? Hay que luchar por la paz, pero la paz no se consigue así... La paz cristiana no se consigue fácil. Hay que trabajarla. Hay que entrar en los vericuetos de la historia para ver desde dónde se ha afectado la paz y qué es lo que ha hecho que la sociedad haya entrado en un estado de conmoción y de desestabilización y de violencia. Por eso, yo creo que esto tiene una gran importancia y yo sí quiero, desde aquí y desde esta comisión, invitar a todas y a todos los venezolanos a que aportemos nuestro granito de arena, lo que tengamos que aportar espiritualmente, desde lo cultural, cada uno desde el espacio que le corresponda para que acontezca la paz. Una paz que no puede darse sin la justicia, pero también una paz que tiene que buscar caminos de metodología, de sanación, de nuestros jóvenes, realmente, muchos de nuestros jóvenes que conozco fueron dañados por el mal. El mal hace mucho daño. El mal, cuando se apodera del espíritu del ser humano, lo puede llevar de ser hoy una persona muy buena a ser alguien que puede hacer mucho mal y no tiene la culpa el sujeto. Por eso, hay que aprender, y desde aquí, esa es mi invitación, a mirar a cada uno como lo miraría Jesús, como lo miraría Dios, a entender a cada uno desde su realidad y desde lo que le pasó, y cómo pudo llegar a eso, y cómo podemos ayudar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, sobre todo, que fueron los más afectados en ese tema de la violencia, tanto las víctimas, como los que ahora están presos, víctimas también de la misma violencia que los llevó a esto. Ayudarlos, sanarlos. Yo creo que es necesaria una sanación interior, una sanación profunda de nuestro pueblo, desde la escuela, desde la iglesia, desde todos los espacios donde haya oportunidad de ser pregoneros de la paz. Eso sería lo que yo les propondría, y ese es mi mensaje para toda Venezuela en este día. Muchísimas gracias. Importantes palabras del padre Numa Molina, integrante de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, daba parte y reiteraba el llamado a una sanación desde la familia, desde la escuela, desde los valores familiares, a propósito de esta comisión que busca garantizar la paz, la justicia, y la no repetición de delitos violentos y políticos conexos desde 1999 hasta la actualidad. Esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Museo Boliviano de Caracas, y con ella devolvimos el contacto a los estudios. Adelante.